En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro man es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. Lo charlábamos con Gastón Tealdi hace unas horas. El partido se podrá ver a través de dos canales de DirecTV y a través del streaming. Si vos tenés un celular o no estás para verlo a través de un televisor, te metés en AUSTV, te tenés que suscribir a AUSTV. La suscripción en sí es gratuita. Hay un montón de material que es gratuito. Pero digamos que la parte superior te dice y te da la posibilidad de que cliclees para ver el partido. Y para ver el partido tenés que pagar. ¿Cuánto tenés que pagar? 50 pesos. Vamos a hablar de este tema en la mañana de Tirando. Vamos a profundizar un poquito. Porque esto que por lo menos a priori parece prácticamente nada, uno también se pregunta, che, ¿y por qué 50 pesos? Lo cierto y lo concreto es que es un dato no menor decir que Uruguay tiene una señal por la cual pueden acceder los uruguayos y que no está directamente vinculado a la empresa Tenfield. Es la segunda vez en un corto lapso que la Asociación Uruguaya de Fútbol elimina el intermediario. Una de las situaciones tiene que ver con el fútbol femenino. Yo tengo entendido que la Asociación Uruguaya de Fútbol arregló con la empresa DirecTV la transmisión de los próximos campeonatos del fútbol femenino por una cifra de algo más de medio millón de dólares. Algo más de 500 mil dólares. Y la otra situación, la segunda, es esta. O sea, ¿qué hace la Asociación Uruguaya de Fútbol? Dice, bueno, hablemos directamente con quien va a, de alguna manera, transmitir el partido. Una de esas opciones es DirecTV. Y lo otro es a través del streaming de la propia asociación, a través del canal o de la señal de AUSTV. Es un dato no menor para tomar en cuenta. ¿Qué es lo que pasa después de un montón de años? No hay un intermediario o no hay una forma y manera a la cual todo el Uruguay estaba acostumbrado, que era a través de la empresa Tenfield, para que llegara la señal del partido de nuestra selección nacional. Es un tema que vamos a charlar en la mañana de Tirando Paredes. Le mando un saludo grande a Nico, desde San Pablo, que me hace una apreciación que es lógica, una precisión. Estos 50 pesos por los cuales vos pagás a través de una tarjeta y podés ver el partido por el streaming de AUSTV, es solo para Uruguay, no para los uruguayos que están en el exterior. Digámoslo también claramente. Entonces se pregunta, ¿y los uruguayos en el exterior qué? Bueno, hay que decir que se puede observar a través de DirecTV. Si no tenés DirecTV, la verdad, no sabría cómo contestar esta situación, que tendría que contestar la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, un mensaje de la gente. Ya vamos a escuchar al Tornado Alonso en conferencia de prensa de hace poquito rato. El 9.32, buen día, muchachos. El miércoles 8, ahí finalísima, entre Nacional y Fito. Entre Nacional y Liverpool, dice Fito. Saludo para vos, Fito. La boca se te va a un lado. El 3.86 dice, buen día, chicos, tengo cablevisión, no veo Uruguay, soy muy mayor, no sé hacer mucho movimiento, dice el amigo que termina en 3.86 su celular. Reitero. Te metés en Google, ponés AUSTV. ¿Está bien? Te va a salir una plataforma para que te suscribas. La suscripción es gratuita. Ahora, después que te suscribís, tenés que poner un correo electrónico y una contraseña. En la parte de arriba de lo que te aparece en la pantalla, te pones directamente que cliques para pagar 50 pesos para ver el partido de Uruguay esta noche con México. Vos cliques, te pide los datos, nuevamente, te pone el espacio para que vos pongas los números de tu tarjeta de crédito, te pide una serie de datos puntualmente y que en ese momento abones 50 pesos. Vos abonás y automáticamente quedás habilitado para ver, a través justamente de esta plataforma, el partido de esta noche. Es muy sencillo. Solo para los uruguayos que están en Uruguay. La cantidad de mensajes que yo estoy recibiendo de amigos del exterior, uruguayos del exterior, son tremendas. Ahora, yo lo otro que digo es, ¿por qué la gente manda a los medios? Che, ¿cómo se puede ver el partido? La UF no tiene una forma de comunicar esto de una manera adecuada y a lo largo del día, por lo menos en la previa de lo que es el partido. ¿Qué pasa con marketing y comunicación de la UF? Porque vos me dirás, no, por sus redes sociales lo ha informado. Perfecto, pero vos, ¿no haces conferencia de prensa? En la propia conferencia de prensa que se hizo en las últimas horas, que vamos a escuchar ahora al técnico de la Selección y a Valverde, más adelante. ¿No se sienta alguien de marketing y comunicación de AUTV? ¿Se sienta y aclara y expresa públicamente cómo se puede ver en Uruguay el partido? ¿Qué pasa con los uruguayos en el mundo? ¿Por dónde lo pueden ver? ¿Solamente por DirecTV para el que tenga DirecTV? Entonces, cometemos omisiones que son de nenes de escuela, omisiones que son de niños de escuela. Quiero decirlo claramente. Y lo otro que quiero saber, lo otro que quiero saber, porque desde el punto de vista periodístico, acá hubo un grupo de periodistas que lucharon mucho a lo largo de sus años, humildemente, a lo largo de su carrera, para que en algún momento se tratara de desmonopolizar por donde siempre se veían los partidos. Los del ámbito local siguen siempre por la vida de Tenfield. Los del ámbito con la selección, bueno, en algún momento sería bueno que se cambiara y que hubiera otro proveedor. Hoy pasa el DirecTV en un acuerdo directo con la Asociación Uruguaya de Fútbol y la plataforma de AUTV. Perfecto, lo que hizo la Asociación es eliminar al intermediario. Bueno, pero cobrá 50 pesos, que es algo simbólico. Usted va a decir, che, 50 pesos es joda. La monedita esa horrorosa, viste, que tenemos ahora 50 pesos. Ahora yo digo, ¿por qué se cobra 50 pesos? ¿Por qué no se le da de manera gratuita a la gente? ¿En qué te beneficia cobrar 50 pesos? Salvo que haya una disposición donde vos obligatoriamente tengas que cobrar algo. Cobrá un peso. Si es simbólico, cobra uno, no 50. Entonces yo lo que quiero saber es, ¿cuántos abonados terminan, o suscriptores terminan viendo el partido hoy? 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, fenómeno. ¿A dónde van esos 50 pesos multiplicados por la cantidad que los vean? Yo quiero saber a dónde van. Si vos me decís, no, mirá, es un dinero que se agarra y se mete en inferiores, perfecto. ¿O es un dinero para abonarle a alguno de los que están trabajando ahora que antes no estaban en AUTV? Pregunto. Pregunto. ¿Cambia todo o cambia? Y si no, fíjate, ¿quién va a comentar el partido? Por AUTV también y te vas a dar cuenta cómo cambia todo. Cómo cambia todo, absolutamente todo. Entonces, yo lo que le pido a marketing de la asociación al señor Marcos Méndez, lo que le pido es, Marcos, por lo menos decirle a la gente uruguaya en el exterior cómo puede ver el partido si es solamente por DirecTV, no tengo que estar gastando yo espacio de mi programa que pago todos los meses, encárgate vos que es tu trabajo, papá. ¿Queda claro? Para que quede bien claro, para que no haya ninguna vuelta en el tema. Y después lo otro, tengan la humildad y la iniciativa de hacer una pequeña conferencia, que más no sea, informando y explicándole a la gente cómo es la plataforma de AUTV, por qué cobran 50 pesos y a dónde va destinado. Hoy la producción es de AUTV, más allá que aparezca en la pantalla de DirecTV también. Es de AUTV. Entonces, nosotros lo que hacemos, somos los boludos que transmitimos las inquietudes de la gente, porque ustedes, que están en los lugares que están y que tienen que desarrollar comunicación y marketing, no lo hacen de manera adecuada. Si no, yo no tendría 300 preguntas en el celular como tengo a esta altura de la mañana. Y recién llevamos 30 minutos de la hora 8. Era lo que quería decir. Yo sigo sin entender por qué cobra la Asociación Uruguaya de Fútbol 50 pesos por aborado. De AUTV. Y bueno, capaz que es una manera de empezar a recaudar fondos. Si vos querés recaudar, entonces cobran serio. Bueno, pero es un buen pedido. Cobrar 50 pesos, bueno, no interesa. Cobrar 50 pesos es cobrar nada. Ya, seamos claros con el tema. Es simplemente decir, cobro algo. Si desde el punto de vista quizás legal, jurídico, necesariamente tenés que cobrar algo, bueno, poné un peso, poné un valor simbólico. Simbólico. Yo lo que quiero saber, la suma de 50 pesos por la cantidad de lo que los vean, a dónde se destina. Y quiero decir algo. Yo en su momento, en eliminatoria, estuve participación, me invitaron una vez, fui, me invitaron, no, me dijeron, vení a trabajar acá. Y participé de cuatro previas de los partidos de AUTB, de la Selección Nacional. En aquel momento, el que se comunicó conmigo fue el señor Marcos Méndez, que me dijo, mira, acá se pagan una serie de viáticos. Perfecto. Yo estoy esperando todavía que esos famosos viáticos me los paguen. Quiero ser claro en el tema. Pero en realidad, sinceramente, me importa muy poco si me los pagan o no. Yo lo que digo es, muchachos, si ustedes ponen 50 pesos por abonado para tratar de colmar algo desde el punto de vista salarial, me parece perfecto. Yo les cedo y les dono esos cuatro partidos que fui a trabajar. Pero no me interesa cobrarles nada. Pero digamos las cosas como son. Acá yo voy a decir las cosas como son. A mí la Asociación Uruguaya de Fútbol, a través de interlocutores, me dijeron una cosa que después no cumplieron. Entonces yo lo digo porque no tengo por qué no decirlo y que la gente lo sepa. Yo quiero saber esos 50 pesos a qué van destinados. Simplemente. Vos me dirás, che, la Asociación es una entidad privada, no tiene por qué decirlo. Perfecto. Pero como representa a la selección y para ver a Uruguay, vos tenés que poner un dinero, el que sea, no importa, en este caso son 50 pesos. Porque hoy son 50 pesos y mañana son 500 pesos. ¿Me explico? Entonces, yo quiero saber el destino de esos 50 pesos en la suma de cada uno de los abonados. ¿Cuál es el destino que se le da? ¿Tendrá algo que ver con una posible futura aplicación, digamos, como tienen otras plataformas digitales, por ejemplo? Yo lo que digo es, si van a en serio hacer producción y van a hacer transmisiones, que me parece perfecto, se acordaron tarde de hacerlo. Estuvieron sentados arriba de la señal de AUTV un año y pico. Pero sentados arriba, sentados. Hoy hacen esta asociación con directivistas, perfecto, no me parece mal. No me parece mal. No me parece mal tampoco que de a poco se vayan dando circunstancias y situaciones como estas, que no todo necesariamente tenga que pasar por la empresa Tenfield, que es una prensa muy plantada en Uruguay, que tiene muchos años, que tiene los medios técnicos, idóneos y periodísticos también como para hacer muy buenas transmisiones. De hecho, las hace. Entonces, eso tampoco me parece mal. Si de hecho, desde este micrófono muchas veces luchamos para tratar de evitar humildemente que los monopolios se continuaran en el tiempo. Ahora, hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. A mí me importa poco quién está, quién comenta, quién relata. Está todo bárbaro. Yo lo que digo es ¿a dónde van los 50 pesos? Y de las cuatro participaciones que yo tuve, a mí lo que me dijo el señor Marcos Méndez, mirá, acá se pagan unos viáticos, nunca recibí un sope. Lo quiero decir claramente. No me interesa recibir ningún peso tampoco. Pero que la gente lo sepa. Y no seguí yendo a las previas y pospartido de las eliminatorias por decisión propia. Uno de los partidos que seguía, el señor Marcos Méndez, después que yo había criticado a usted, lo había criticado a él. Lo que pasa es que Marcos lo entiende, que yo no critico a la persona, yo critico el rol que desempeñan. Hay roles de comunicación que están muy buenos y decimos que están muy buenos y hay roles de comunicación que para mí están flacos, que le faltan alguna pata y también lo digo. Por ejemplo, cómo puede ser que la gente siga llamando preguntando por dónde se puede ver el partido. Porque me parece a mí que si hubiera habido una adecuada comunicación desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, esto no tendría que estar pasando. Y somos los programas deportivos los que gastamos un montón de rato en tiempo que nosotros, en este caso, abonamos a la emisora como para estar haciendo el trabajo que tiene que hacer Marcos Méndez como director de marketing y comunicación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si hubiera sido Pepito Sibrián, un gran productor teatral argentino, también diría lo mismo. Che, Pepito Sibrián, lo que tiene que hacer es en forma adecuada transmitir por dónde se ve y por qué plataforma y de qué manera y de qué forma. O sea, no es un tema personal, que la gente lo entienda. Bueno, en el partido siguiente me llamaron de la asociación a través de a quien hago referencia, no con mucha gana de que yo participara, pero se vio la obligación de hacerlo. Le dije, tranquilo, está todo bien, yo no voy a participar de una transmisión que estoy criticando. Sería incoherente y no la critico por capricho, la critico porque entiendo que en aquel momento la asociación no hacía nada en serio para desarrollar en serio una señal que te permitiera llegar al 2025 con la posibilidad de decir, bueno, ¿sabés ahora los partidos del ámbito local? En lugar de buscar un intermediario como hasta ahora Stenfield del fútbol uruguayo, lo hacemos directamente a través de la señal UTV. Esa fue mi crítica en aquel momento y no tiene por qué cambiar. Si después la asociación busca un socio ahora que pareciera ser DirecTV y que pareciera ser algunos periodistas que hace 5 minutos estaban de la vereda enfrente, me parece perfecto que sean todos felices. Cada uno transita por esta vida y sabe por la vereda que anda. Todos, en el ambiente del fútbol, todos, dirigentes, periodistas, jugadores, técnicos, todos los que son actores del fútbol, por lo menos humildemente hace 12 años, humildemente, lo digo, somos un pequeñito gradito de arena, este programa camina siempre por la misma vereda. No sé si está bien o está mal, pero me parece que es lo correcto. Y en estos 12 años hemos visto todos los actores, la gran mayoría, como se cambian casi permanentemente de vereda. Y los periodistas no son la excepción.